cuando hicimos el caso de natalia martínez bengoa a comienzos del año 2021 este caso que vamos a contar hoy salió a relucir en los comentarios aunque lola era argentina el hecho había ocurrido cuando estaba de vacaciones en uruguay así como el caso de natalia martínez bengoa ella fue encontrada sin vida en una playa pero todo lo que se analizó con este caso fue muy confuso este es el caso muy pedido por ustedes de lola chomnales en uruguay vamos hasta la fecha 28 de diciembre de 2014 lola chomnales tenía 15 años y estaba de vacaciones en la playa barra de balizas en uruguay con su madrina y la familia de esta mujer a la tarde luego de almorzar lola le había pedido permiso a su madrina para salir a caminar y le dijo que volvería pronto a las 3 de la tarde tomó su mochila rosa su billetera una toalla el libro que estaba leyendo y una botella de agua y se fue a hacer esta caminata claudia fernández su madrina notó que las horas habían pasado pero su ahijada todavía no había vuelto aunque su esposo llamado hernán tusinkevich trató de tranquilizarla cuando el sol estaba por desaparecer completamente ambos supieron que algo malo había pasado y que tenían que comunicarse con la policía la madrina estaba desesperada no sólo lola era menor de edad sino que ella era la responsable del bienestar de la menor claudia y su esposo hicieron el reporte a la policía uruguaya además llamaron a personas que conocían en la zona así como también hablaron con vecinos y se comunicaron con la familia de lola que estaba en argentina durante los siguientes días hicieron volantes con la cara y la descripción de lola además que la madre fue directo a uruguay para ayudar con la búsqueda en el momento de su desaparición la madrina había mencionado que lola estaba actuando normal y que ella estaba vestida con un short de jeans la parte superior de un bikini tenía la mochila rosa y que lola le había comentado que iría a caminar al borde del mar la policía se inizó la búsqueda de lola junto a la armada uruguaya rastrillaron aire tierra y mar pensando que quizás se había metido al agua para nadar pero lamentablemente no la habían encontrado lola era una adolescente de 15 años de edad que vivía en capital federal en argentina había terminado el año escolar en el liceo número 9 ubicado en el barrio belgrano era muy social tenía varios amigos sus cercanos la llamaban de cariño lola luna era una buena estudiante deportista practicaba acrobacia en tela y la describían como una joven muy alegre y transparente además de ser el orgullo de sus padres adriana belmonte y diego chomnales ella tenía dos medios hermanos de un matrimonio anterior del padre y según sus cercanos quería seguir haciendo acrobacia en telas además de dedicarse a la fotografía el viaje a uruguay era especial porque era la primera vez que lola saldría del país y viajaría completamente sola la madrina que vivía en uruguay la había invitado para que pasara unas semanas con ella en la playa y de paso para quedarse para año nuevo aparte de este viaje a uruguay lola tenía que ir en el 2015 a nueva york porque sus padres le habían prometido los pasajes como regalo de 15 años lola siempre quiso viajar a nueva york era una ciudad que le fascinaba pero lastimosamente este sueño de visitar la ciudad que nunca duerme como se le llama a este lugar se le fue arrebatado en ese mes de diciembre del año 2014 el 30 de diciembre dos días después de la desaparición de lola un hombre junto a su hijo estaban en una playa cerca de aguas dulces de balizas cuando divisaron lo que parecía un cuerpo semi enterrado en una zona apartada de esa playa que era una zona que no mucha gente cruzaba porque tenía mucha vegetación ellos reportaron el hallazgo a la policía quienes llegaron a los pocos minutos por seguridad cerraron el perímetro y llevaron el cuerpo a la morgue donde se confirmó que se trataba de la menor desaparecida dos días atrás se hizo un rastrillaje en la zona pero ninguna de sus pertenencias que habían sido reportadas por la madrina fueron encontradas lola estaba vestida con el short de jeans que era lo que sobresalía del suelo cuando el hombre y su hijo la encontraron uno de los detalles más resaltantes de este hallazgo era la zona era muy lejos de la casa de la madrina lo que podía significar que cuando lola salió a caminar alguien la habría agarrado llevado asesinado y luego tirado el cuerpo en ese lugar esto además ampliaba la zona de investigación porque podría haber ocurrido en cualquier parte la autopsia confirmó que fue un asesinato la causa de muerte fue por asfixia lo peor de todo era que se encontró arena en los pulmones lo que daba dos posibilidades o que había sido sofocada cuando alguien la sometió mientras su cara estaba en la arena o que posiblemente había sido enterrada con vida pero como en el lugar que la habían encontrado era una tumba superficial se creyó que la primera posibilidad era más realista otro detalle encontrado en la autopsia era que lola tenía cortes no muy profundos realizados por un cuchillo en la zona del cuello y en el brazo lo que podría haberse realizado al momento del secuestro ella también tenía un golpe en el rostro y raspones en el talón que se analizó podría significar que en un momento lola corrió para escaparse y el atacante la persiguió dándole pisotones en los talones en síntesis era obvio que hubo un ataque lola trató de defenderse y escapar pero terminó lamentablemente siendo asesinada la hora de muerte se determinó que fue entre las 3 y 4 de la tarde de aquel 28 de diciembre 2014 o sea en los minutos siguientes luego de salir a caminar se descartó el abuso pero se analizó que quizás el atacante no pensó que lola se iba a defender entonces terminó matándola casi al instante las autoridades además no descartaron la posibilidad de la existencia de al menos una persona más involucrada con este ataque antes de seguir con este caso no te olvides de darle un like a este vídeo suscribirte al canal para ver más casos de misterio y apretar la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo si youtube no te está notificando de los vídeos que estamos subiendo puedes seguirme en las diferentes redes sociales estoy en instagram tiktok twitter como arroba polión bajo lando que por ahí yo siempre aviso cuando hay un vídeo nuevo ahora también puedes ser miembro del canal por sólo 99 centavos al mes para obtener la insignia de batería los emojis exclusivos del canal y los vídeos antes y sin comerciales sólo tienes que apretar el botón de unirse en la página principal de este canal o en el enlace que se encuentra en la descripción ahora sí seguimos con este caso las autoridades entrevistaron a todos para saber más detalles y fue así que se supo la línea de tiempo exacta antes de la desaparición el sábado 27 de diciembre a la tarde lola llegó a balizas de argentina y la madrina le había enviado a la madre de lola esta foto que están viendo en pantalla bajando del bus como muestra de que la hija había llegado bien esa noche lola cenó con toda la familia de su madrina y luego iban a ir a un toque de tambores en el centro de la ciudad valentín el hijo de la pareja pidió permiso para adelantarse para ir antes porque iba a ir con un amigo lola y hernán tusinkevich que es el esposo de la madrina fueron juntos un poco después mientras que la madrina claudia se quedó en la casa porque tenía que cuidar a su hija pequeña según cinco testigos lola y tusinkevich fueron vistos juntos esa noche en distintos lugares céntricos finalizado el recital este tema de los tambores ellos regresaron pasada las 12 de la medianoche y todos se fueron a dormir se sospechó que lola pudo haber socializado con jóvenes del lugar esa noche como era usual en ella y que capaz conoció a alguien ahí que podría saber más de lo que había ocurrido al día siguiente el día de la desaparición ningún testigo fuera de ese grupo familiar había visto a lola ahora el relato de esta familia empieza a ser confuso desde ese momento la madrina y el esposo habían sido entrevistados estando separados uno de ellos había mencionado que lola había salido de la casa a caminar a las 3 de la tarde pero el otro dijo completamente otro horario lo cual hacía que todo fuera sospechoso no sabemos quién dijo lo de las 3 de la tarde ni sabemos cuál fue el otro horario mencionado pero esto fue suficiente para colocarlos como sospechosos media hora después de que lola saliera a caminar la madrina su esposo y la hija pequeña fueron a la playa donde lola había dicho que iba a estar pero no la vieron ahí se quedaron por unas horas en ese lugar y luego volvieron a la casa recién a las 21 horas seis horas después de haberla visto por última vez realizaron la denuncia en la prefectura encargada de casos ocurridos en la playa y zonas marítimas esto porque según el recuento de la familia pensaron que lola había desaparecido en la playa y recién al día siguiente fueron a la policía para reportar la desaparición oficial o sea estuvieron toda la noche sin noticias de lola pero recién al día siguiente la reportaron con la policía uruguaya con estas inconsistencias la investigación tomó a todos como sospechosos incluyendo al hombre que había encontrado el cuerpo y fue así que se realizaron allanamientos en todas las viviendas pero no se había encontrado nada significativo que dijera que podrían estar involucrados en este asesinato obviamente con esta información la madre de lola criticó mucho el actuar de la madrina y del esposo no sólo por las inconsistencias en las declaraciones sino que por lo mucho que esperaron para reportar oficialmente la desaparición con la policía por falta de evidencias ningún sospechoso pudo ser arrestado y todos quedaron en libertad otro detalle también resaltado por la madre tenía que ver con la llamada que ella recibió cuando su hija desapareció ella mencionó que habló con su hija cuando lola estaba en el bus camino a uruguay pero que después no tuvo contacto con ella lo siguiente que recibió fue la foto que mandó la madrina y al día siguiente tras no poder comunicarse con su hija intentó llamar en varias ocasiones a la madrina pero ella no atendía recién a la noche la madrina la llamó y fue cuando le dio la noticia de la desaparición y le dijo que ya habían hecho la denuncia pero según registros en el momento que ocurrió esa llamada ellos todavía no habían reportado la desaparición sino que fue luego de esa llamada que fueron a la prefectura al poco tiempo de todo esto la madrina buscó abogados y a pesar de los 25 años de amistad con la madre de lola cortaron todo relacionamiento y comunicación con ellos la madre de lola contó que nunca más recibieron apoyo de la madrina y su familia que esto fácilmente podría haber sido por recomendación del abogado pero la madre de lola dice que lamenta que no hubieran tenido la delicadeza de hablar luego de toda una vida de confianza el primer problema que enfrentaron los investigadores era que no había muchos testigos oculares era un pueblo pequeño y si bien había turistas por la época de fin de año pocos recordaban haberla visto ya que lola había llegado sólo un día antes de su desaparición y posterior asesinato algunos testigos habían mencionado que vieron en la zona a un hombre sospechoso de unos 40 años con canas e incluso un testigo llegó a asegurar que había visto a este hombre detrás de lola en la misma zona donde se había encontrado el cadáver por eso estaban buscando a este hombre el cual se había convertido en el mayor sospechoso se hicieron varias detenciones de hombres con estas características a los que se les hicieron varios interrogatorios pero no hubo resultados todos finalmente fueron liberados y sin mucho más la investigación se vio estancada casi al instante 17 días después de la desaparición se encontrarían evidencias importantes en el caso el 14 de enero del año 2015 las cuadrillas de búsquedas que realizaban tareas de rastrillaje encontraron enterrada en la arena la mochila rosa de lola a metros de donde se encontró el cuerpo dentro de la mochila encontraron todas las pertenencias de la joven estamos hablando de un libro un pareo incluso una billetera con su documento de identidad algunos medios aseguraron que dentro de la billetera se encontraba el dinero que lola había llevado a su viaje que eran unos 100 dólares en pesos uruguayos pero hay otros medios que mencionan que ese dinero jamás había sido encontrado esto es algo que no pudimos corroborar no sabemos cuál es la versión oficial pero queríamos incluir este dato por las dudas la aparición de esta mochila y las pertenencias permitió encontrar más evidencias específicamente restos de sangre que correspondían a un hombre estos restos fueron encontrados en su documento de identidad y en una prenda y esto hizo generar una nueva hipótesis quizás lola había sido atacada no para ser abusada sino que había sido un robo que terminó con la muerte del adolescente es importante mencionar que cuando se encontró el cuerpo se había hecho un rastrillaje en la zona y no se había encontrado nada lo que podía significar que la persona que asesinó a lola pudo haber vuelto a la zona para enterrar la mochila luego de esto se analizaron todos los elementos encontrados y la policía aseguró que los testeos demostraban que las pertenencias de lola habían sido enterradas en el día del asesinato poco después apareció un nuevo sospechoso los medios de comunicación de argentina y de uruguay empezaron a lanzar artículos sobre un hombre llamado richard alejandro gutiérrez más conocido como el conejo quien supuestamente según estos artículos había confesado haber sido el asesino de lola según se reportó en el día de la desaparición este hombre no había sido visto por horas por sus conocidos entonces encajaba con el tiempo de la muerte de lola otro familiar de este hombre había reportado que richard volvió a la noche a la casa con comida que compró con dinero que supuestamente había encontrado esa tarde en la playa la policía lo encontró lo interrogó y él contó que estuvo toda la tarde reparando el techo de una casa y que tenía como comprobar esta coartada la policía encontró a testigos que corroboraron la coartada lo que hizo que fuera sacado de la lista de sospechosos lo que no se sabe con esta parte de la historia fue el por qué los medios argentinos y uruguayos reportaron la supuesta confesión algo que nunca pasó y que hacía que todos estos artículos fueran considerados información falsa richard no se quedó con los brazos cruzados y denunció a estos medios de comunicación por difamación quienes se vieron obligados a retractarse y pedir disculpas lastimosamente al buscar en google la información de este caso todavía existen medios con artículos referentes a richard y esta información falsa la mediatización del caso provocó que el juzgado penal de rocha recibiera cientos de llamados asegurando tener datos sobre otros sospechosos y fue así que más de 40 personas pasaron por interrogatorios pero todas terminaron siendo descartadas tenemos que decir que uruguay desde el año 2012 tiene un registro de adn de personas que están o estuvieron en prisión la familia chornales solicitó en varias ocasiones que se compararan los rastros de sangre encontrados en la escena del crimen con esta base de datos de uruguay pero ellos no estaban recibiendo confirmación por parte de las autoridades lo que hacía que la familia saliera en medios de comunicación criticando la lentitud de este proceso inclusive llegaron a pedir ayuda a la embajada de argentina en uruguay para que apoyaran con el pedido de este análisis este caso fue muy complejo porque con los meses y los años los jueces y los fiscales se iban cambiando y cada vez que esto pasaba la investigación empezaba casi de cero lo que obviamente terminaba frustrando a la familia y a los amigos de lola vamos a uno de los detenidos encontrado cuatro meses después del hecho en abril del año 2015 se trataba de un hombre que se dedicaba a cuidar autos en la calle de nombre ángel moreira más conocido como el cachila de 33 años de edad este hombre había sido colocado como sospechoso porque la policía había recibido una llamada anónima asegurando que ángel moreira había estado involucrado en la desaparición y el asesinato de lola cuando ángel fue capturado y entrevistado él confesó haber tenido contacto con la víctima el día de la desaparición y mencionó que le había ofrecido unas estampitas religiosas en medio de esta interacción ángel contó que lola se empezó a sentir mal cayó de rodillas y fue así que según su relato él la auxilio y la llevó a la zona de matorrales donde supuestamente había sombra y que fue el mismo lugar donde su cuerpo sería encontrado dos días después según ángel él la había dejado ahí y luego se fue y no supo nada más de esta mujer el detalle clave con esta declaración era que la autopsia había determinado que lola tenía moretones en las rodillas y que fueron realizadas por una caída y esto fue algo que jamás había salido publicado en medios de comunicación y por eso llamó la atención porque él había comentado lo de la caída de lola y que posiblemente se lastimó las rodillas era una declaración extraña porque lo colocaba directamente en la escena del crimen él como dijimos sabía lo de las rodillas no tenía sentido que no hubiera pedido ayuda y que además la llevara hasta los matorrales en vez de llevarla a no sé un local comercial o a alguna zona donde pudiera lola estar a salvo y luego pedir ayuda por falta de evidencias ángel moreira fue dejado en libertad ya que no lo pudieron vincular con los restos genéticos encontrados en las pertenencias de lola aparte de todo esto la investigación confirmó a través de testeos psiquiátricos que ángel era mitómano y se ponía agresivo fácilmente por ende tenían que tomar con pinzas su testimonio cuatro años después de esto ángel moreira había sido arrestado nuevamente porque la fiscalía había determinado que quizás él no había actuado solo y pudo haber sido un colaborador o cómplice en el crimen por eso no concordaba con los rastros genéticos pero su declaración según la fiscalía era suficiente para arrestarlo nuevamente y llevarlo a un juicio en esta última ocasión ángel aseguró que había sido obligado a confesar y que los investigadores le habían dado datos de la autopsia por eso él había mencionado lo de las rodillas en muchos otros casos hemos hablado de esta técnica poco ética que usan ciertos policías para sacar una confesión que es cuando ellos dan datos secretos del caso a la persona que están entrevistando y obligan al sospechoso a asumir su culpa entonces luego queda como que la persona sabía ciertos detalles secretos de el caso al parecer y según la declaración de ángel en el año 2019 en este segundo arresto esto supuestamente le había pasado en su primer interrogatorio a comienzos de 2015 ya habían pasado casi cinco años desde el asesinato se acuerdan que habíamos mencionado que la familia había solicitado que se analizara la base de datos de personas procesadas y privadas de su libertad y según la familia el gobierno no estaba realizando esto como dijimos uruguay tiene este sistema vigente desde el año 2012 y por todos estos años si se hicieron muchas comparaciones en este caso pero todas llegaron sin resultados positivos pero estos procesos eran privados y las muestras eran anónimas para salvaguardar la investigación por eso la familia por tanto tiempo pensó que nunca habían hecho estos testeos en el caso de lola justamente porque los investigadores por protocolo no podían confirmarle a la familia que estaban haciendo esto por las dudas si uno de ellos pudiera estar involucrado uno de los familiares todos hacía con muchísimo secretismo es más es tan anónimo que ni los científicos sabían de quiénes eran las muestras el programa se maneja con códigos numéricos que luego son entregados a investigadores que confirman el perfil con los años nuevas personas habían sido ingresadas a la base de datos entonces cada tanto hacían nuevos testeos con la muestra de adn encontrada en la escena del crimen hasta que al final hubo una coincidencia en la base de datos de muestras de adn de uruguay desde el 2012 se procesaron más de 75 mil perfiles en total este es un software desarrollado e instalado en uruguay con ayuda del fbi de eeuu cuando se empezó a hacer el análisis comparativo con las muestras en el caso de lola chonales parecía que no habían resultados positivos una científica llamada natalia sandberg quien estaba trabajando en el caso de lola al no ver ninguna coincidencia decidió realizar algo diferente y algo bastante innovador ella se puso en contacto con otros científicos de otros países y propuso realizar una separación de la muestra de adn que se había encontrado en las pertenencias de lola esta separación de adn y esto es súper interesante les daría dos perfiles genéticos uno paterno y el otro materno y esas nuevas muestras fueron comparadas con la base de datos de criminales dando finalmente una coincidencia había una persona privada de su libertad que coincidía con el gen materno esto decía que no era la persona que posiblemente asesinó a lola sino que tendría que tratarse de un medio hermano o sea este perfil tenía una coincidencia del 100% del lado materno eran de la misma madre pero no del mismo padre básicamente esta persona estaba en la base de datos porque cometió un asesinato y por eso fue llevada a prisión fue así que los científicos a cargo de este análisis dieron esta información a los investigadores quienes pudieron encontrar a la madre esta mujer contó que había tenido 11 hijos en total de los cuales 9 eran hombres y 2 eran mujeres pero el adn encontrado en la escena del crimen tenía que ser de un hombre ella también contó que uno de sus hijos varones había sido dado en adopción y que ella no tenía contacto con la familia adoptiva inicialmente hicieron el análisis rutinario con los otros 8 varones incluyendo el que estaba en prisión pero ninguno encajaba al 100% con el análisis genético entonces quedaba la última opción que era este hombre que había sido el único hijo puesto en adopción con la poca información que dio la madre y no sabemos cómo porque no se explica cómo llegaron a lo que voy a comentar a continuación las autoridades uruguayas encontraron una denuncia que había sido radicada por un hombre y ellos creían que este hombre era el hijo que había sido puesto en adopción y por ende posiblemente el que encajaría con el adn encontrado en la escena del crimen me imagino que la madre habría dado el nombre y apellido del hijo luego de haber sido adoptado por eso las autoridades encontraron este documento su nombre es leonardo david cena quien en ese momento había sido colocado como el mayor sospechoso en el caso de lola chomnales y así la investigación solicitó una orden de detención y de allanamiento en mayo del año 2022 finalmente fue detenido a los 39 años de edad leonardo david cena estaba en uruguay se había mudado hace poco tiempo antes de su captura con su novia y con los hijos de su novia en la comisaría le habían solicitado que entregara una muestra de adn a lo que él se negó pero como la policía ya tenía la orden de allanamiento pudieron encontrar material genético en la casa específicamente en un peine y en un cepillo de dientes cuando la muestra fue llevada al laboratorio dio una coincidencia del 99% y después de casi siete años de este caso finalmente se supo la identidad del posible asesino de lola chomnales y todo gracias a un simple cepillo de dientes si nos vamos de nuevo al año del asesinato en el 2014 los investigadores encontraron que lonardo tenía muchos problemas en su vida no podía mantener un trabajo fijo deambulaba en diferentes ciudades buscando trabajos esporádicos y al momento del asesinato estaba ayudando como ordenanza en un supermercado local él además tenía un historial delictivo y había estado preso por abusar de una menor de 15 años en el año 2009 que era la misma edad que lola tenía al momento de su muerte esto además confirmaba porque él no estaba en la base de datos ya que él estuvo preso en el año 2009 y como dijimos este software había sido instalado en el año 2012 al ser interrogado él negó todas las acusaciones y dijo que había llegado a esa playa recién tres a cuatro días después del descubrimiento del cuerpo él dijo que estaba trabajando en el supermercado se había hecho un corte en la mano con una botella que estaba manipulando en su lugar de trabajo al salir de ahí se fue a la playa para tomar unos mates y fue ahí cuando se encontró con la mochila y que supuestamente de esa manera su sangre había terminado ahí la gran pregunta era porque no reportó la mochila si realmente él no era el culpable además a esa altura la historia de lola estaba constantemente en los medios de comunicación y la población entera estaba hablando de ese caso era poco coherente pensar que quizás leonardo no supiera sobre la muerte de un adolescente en la misma playa donde él había ido a tomar mates y donde además se encontró con la mochila que tenía el carnet de identidad de lola con esta declaración los investigadores hablaron con los compañeros de trabajo de leonardo y ninguno recordó el incidente de la botella y el corte en la mano entonces de esa manera fue llevado a prisión mientras se armaba el caso en su contra en junio del año 2022 el anterior sospechoso que estaba en prisión había sido liberado se acuerdan estamos hablando de ángel moreira quien supuestamente había confesado el hecho y él había sido liberado no sólo por la falta de evidencias sino que también por el arresto de leonardo el nuevo sospechoso porque no se había encontrado ningún tipo de vínculo entre estos dos hombres o sea él no podría haber sido un cómplice en el asesinato simplemente porque no existían evidencias lo que además confirmaba que probablemente su declaración de haber sido obligado a confesar era real ahora poco después leonardo dijo que si conocía ángel entonces ángel volvió a ser sospechoso pero no había sido arrestado porque mientras que se estaba haciendo el proceso tratando de encontrarlo y arrestarlo de nuevo leonardo había dicho en un nuevo testimonio que no lo conocía un poco después ángel volvió a ser arrestado pero no por el caso de lola sino que por haber violado una orden de restricción que su ex novia había solicitado y es importante resaltar que ángel igual quedó en la carpeta de la causa como colaborador en el asesinato de lola gracias a la primera confesión de leonardo hasta la fecha por ser una actualización relativamente nueva en el caso de lola chomnales todavía no se realizó el juicio pero ángel moreira alias el cachila se enfrenta a ocho años de prisión por encubrimiento y leonardo david cena a 30 años que es la pena máxima en uruguay este sigue siendo un caso muy confuso porque todos los detalles desde la desaparición de lola son muy extraños la familia nunca acusó a la madrina y a la familia de la madrina de estar involucrados pero si les parecía muy extraño cómo actuaron durante los días de la desaparición la verdad es que la investigación no pudo encontrar evidencias en contra de esta familia y fueron descartados como sospechosos yo creo que lo de haber evitado las llamadas de la madre de lola tenía que ver con que realmente ellos estaban desesperados porque no tenían noticias del adolescente en el día de la desaparición y simplemente querían no querían preocupar a la madre pensando que quizás lola aparecería más tarde además acuérdense ellos eran responsables en ese momento del bienestar de lola algo que no se pudo explicar en esta investigación era la distancia entre la casa de la madrina y donde el cuerpo había sido encontrado según la causa el ataque habría ocurrido en la zona donde se encontró el cuerpo pero como lola llegó hasta ahí es la gran pregunta ella estaba caminando sola y parece muy poco coherente pensar que ella caminaría seis kilómetros en una ciudad que no conocía que acababa de llegar y además que le había dicho a la madrina que iba a volver pronto porque esta distancia le tomaría al menos una hora a una hora y media para llegar hasta ahí aquí es donde se analiza que podría existir una tercera persona quien la vio cerca de la casa la secuestró y llevó hasta la zona donde luego se encontraría el cuerpo aunque no hay confirmación de esto por algo la investigación sigue abierta quizás porque hay una hipótesis de una tercera persona involucrada lo que podemos decir de esta historia es que lola luchó por su vida ella trató hasta el último momento de salvarse esto se demuestra con la autopsia con las heridas de una posible defensa propia de esa misma manera la familia de lola también luchó hasta el último momento a pesar de los problemas en la investigación la burocracia y ciertos errores de la policía ahora sólo falta que se compruebe que estos dos hombres estuvieron involucrados y que finalmente se consiga una condena justa para darle así un cierre a este caso y si es que existe una tercera persona que la investigación avance como para encontrarla y también que vaya a juicio y tenga su condena es importante decir que después de este caso el método de la doctora natalia sandberg fue implementado en varias partes del mundo resolviendo así miles de casos criminales además también ayudó a encontrar respuestas a los cientos de familiares de desaparecidos durante la dictadura hoy en día el banco de adn de uruguay no sólo tiene perfiles de criminales que fueron apresados sino que también de cualquier persona que hubiera pasado por un proceso legal y también de familiares de desaparecidos en el país hasta aquí el caso del día de hoy espero sus comentarios aquí abajo un caso muy triste pero a la vez muy interesante y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia